... ...ha nacido Bailente V... ...una nueva forma de ver televisión local... ...adaptada a los nuevos tiempos... ...Bailente V es una plataforma de televisión por suscripción... ...donde podrás disfrutar del canal 24 horas de información... ...actualidad y entretenimiento... ...y de un servicio de programación a la carta... ...para que tú decidas qué quieres ver y cuándo quieres verlo. Una televisión local diferente... ...que cuenta con una amplia gama de programas de producción propia. Con Sobre Tierra presentado por Amparo Rusillo... ...podrás conocer todos los entresijos del medio rural que nos rodea... ...y el modo de vida de nuestras agricultoras y ganaderas. ¿Quién nos cocina hoy? El reality de cocina que entra en los hogares de los bailenenses... ...para que conozcas sus recetas más preciadas. Sintiendo sus raíces... ...donde podrás embarcarte en un viaje a través de las fiestas... ...costumbres y gastronomía de los pueblos de alrededor... ...de la mano de Anabel Gama. Mariano Martínez te trae Flores Fauna... ...un programa donde podrás vivir en primera persona... ...las peculiaridades del ecosistema... ...que da vida en nuestros parajes naturales más cercanos. Deporte en todas las disciplinas oficiales que tiene bailén... ...y programas posteriores de información deportiva. Programas temáticos de la mano de Javi Cabrera. Documentales de todo tipo... ...siempre ligados a nuestra tierra... ...o a grandes momentos vividos. En Hecho a mano, de Marilina Navío... ...descubrirá el poder artesanal, profesional y aficionado... ...que se esconde en muchos rincones de nuestro pueblo. Conoceremos a nuestros paisanos más destacados... ...en Habla Meditín... ...un programa de entrevistas con José Luis López. Y por supuesto, información y actualidad... ...de la mano de Nazaret Linares y Pepa Mata... ...para estar al día de todo lo que pasa a tu alrededor. Bailén TV trae a tu hogar... ...todas las actividades y actos públicos... ...que se celebran en Bailén de una forma profesional... ...y con la calidad digital que exigen los nuevos tiempos. Nuestro compromiso es firme. Información objetiva. Entretenimiento. Actualidad de todo tipo. Y programación ideada para ti. En una plataforma accesible desde cualquier lugar del mundo. Una plataforma que te ofrece además del canal 24 horas... ...el acceso a televisión a la carta... ...donde encontrarás toda la programación emitida en Bailén TV... ...al alcance de tu mano... ...con un solo clic de tu mando a distancia. Una forma diferente de ver televisión. Bailén TV. Tu televisión local.